El gran problema que tiene la problemática del suicidio es que es un tema tabú, el suicidio no se habla, y si se habla, se habla veladamente, se habla muchas veces con estereotipos, con cuestiones preconcebidas, con ideas falsas, y básicamente yo creo que lo que yo me he dado cuenta hasta ahora ha sido por miedo. Hay una gran injusticia atrás del suicidio, porque el suicidio conlleva mucho sufrimiento, de la persona que comete suicidio, que tiene tentativas de suicidio, pero también de los que quedan, de los que hay atrás, de los familiares, de las personas cercanas que no entienden por qué se ha tomado esa decisión, no pueden reaccionar ante ella, se sienten culpables, y la propia sociedad también los culpabiliza. ¡Gracias!